No, no, espérate. ¿Qué te pasa? ¿Acaso no es normal que quiera estar contigo? ¿Con la novia que amo? ¿Qué te dije que no? Yo no estoy preparada. Llegó la pizza. Jay, qué bien. Déjeme ayudarle. Ay, qué lindo, Adolfo, eres muy amable. Qué rico, amo la pizza. A mí también me gusta mucho. ¿No quiere quedarse a comer pizza con nosotros? No, 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 como crees, yo estoy a dieta. ¿No sabes qué? Quiero decirte que me encanta que salgas con mi hija. A mí también me encanta salir con ella. Ay, pues eso me agrada. Bueno, los dejo ver sus películas. Cualquier cosa que necesiten estoy en la cocina, ¿eh? Gracias, mamá. Oye, me cae muy bien tu mamá, ¿eh? Sí, porque te trajo la pizza que tú querías. No te hagas, que a ti también te gusta la peperoni. En realidad la quería de champiñones. No, a mí no me gusta la de champiñones, pero ¿sabes qué me gusta más? ¿Qué? Me gustas mucho, Angie. Entra a mí. Y quería preguntarte si querías ser mi novia. Sí, sí, quiero. ¡Claro que quiero ser tu novia! ¡Parejo! Este es el mejor día de mi vida. Sí, bro. Te digo que la palomita ya cayó. Pero eso de hacerle de no obedecente está de flojera. Bueno, solo así cayó. Sí. Pero la mamá es medio metiche. Siempre está presente y yo creí que iba a estar a solas con Angie. Ay, tú aguanta, bro. Solo es cuestión de tiempo para que haga lo que tú quieras. Sí. Y que me como Angie, me la como. Amor, mira. Mi mamá nos hizo unos machos. Me quedan buenísimos. ¿Con quién hablabas? Eh, con Iker. Estaba platicando de un entrenamiento de fútbol. Están buenísimos las noches, ¿sí? Tu mamá sí sabe cómo ganarse a su yerno, ¿eh? Más bien te ganaste a la suegra. Sí. Está buenísimo. No, 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 espérate. No, no, no. Me gustan las cosquillas. ¿Sí? No, así para allá. ¿Qué pasa? Déjame. Bien, bien, déjame. ¿Supo Katsu? ¿Algo? Oye, qué tanto nos verá Susana, ¿eh? Nos quita la vista de encima. Ay, no le hagas caso, es la fe del salón. ¿Sabes qué? Mejor vámonos, porque me malvibre esa chava. Como dices, es rara. Bueno, cuéntame, ¿cómo estuvo el beso? Ay, increíble, me quería morir. Ay, qué malvibre. La verdad, está preciosa Angie, ¿eh? No la puedes dejar ir viva. Claro que no. Ese pollo, mira, me lo tengo que comer. Yo quisiera estar en tu lugar. Esa recuera no se me va a ir viva. ¿Y cómo le vas a hacer? Pues mira, ya lo tengo pensado. Voy a hacer una fiesta en mi casa, aprovechando que mis papás se van a ir a cuerno. Ese es mi campeón. Le voy a decir a Angie que la fiesta es para celebrar que somos novios. A mí ninguna se me va viva. Y Angie no será la excepción. Eso te lo aseguro. Adolfo, Iker, intégrase. Vámonos, que el profe Campa ya se enojó. Mejor sigamos bailando, ¿va? Es que yo solamente quiero compartir todo contigo. Te amo, Angie. Eres lo único que quiero. Dale, vamos a mi cuarto. Está bien, vamos. No pensé que tuvieras fotos mías. Sí, mira. Esa es nuestra primera selfie. Qué detalle, me encanta. A mí también me encantas a mí. Te amo, Angie. Te amo. No, no, espérate. ¿Qué te pasa? ¿Acaso no es normal que quiera estar contigo? ¿Con la novia que amo? ¿Qué? ¿Te dije que no? Yo no estoy preparada. En lugar de enojarte, deberías comprender. Si de verdad me amas, no tendrías problema en respetarme. No, de lo que me doy cuenta es que eres una niña. Yo pensé que estaba con una verdadera mujer. Pues no voy a caer en tu juego. Porque ahora me doy cuenta que para lo único que me querías era para esto. Eres una estúpida. No sé cómo me voy a fijar en ti. Presa apretada. Pues me vale todo lo que me digas, pero a mí me respetas. ¿Sabes qué? No quiero nada contigo. ¡Nada! Amiga, qué bueno que llegas. No manches, pasó algo horrible. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Me asustas? En la fiesta Adolfo se quedó tomando con los otros chavos hasta muy tarde. Y dijo algo horrible de ti. ¿Y muy infeliz si atrevió a decir que hicimos el amor? No, algo peor. Dijo que no hicieron nada porque tú eres hombre. ¿Qué? Lo que oyes, amiga. Que se estuvieron besando y te estuvo tocando. Y que cuando llegó allá abajo, pues, que tú eras herma... Herma no sé qué. Hermafrodita. Eso. Y que tienes dos sexos. Y ya lo sabe toda la escuela. Amiga, yo estoy contigo. Adolfo es un tarado. No lo puedo creer. Todos se burlan de mí. Dicen que soy hombre y que les haría asco besarme. Que me manden al circo de los freaks. No puedo, Vero. No puedo con esto. Ay, G, abre, por favor. Esto lo vamos a solucionar. Podemos hablar con Lalo para que lo borre. No, no puede borrarlo. Ya es tarde. Toda la escuela vio esto. Quizás yo me equivoqué y en realidad no toda la escuela lo vio. Hija. Ay, mira lo que trajo tu amiga. Un pastel. Mami, no tengo ganas de ver a nadie. Por favor, dile a Vero que venga otro día. No es Vero la que vino. La que trajo este pastel fue Susana. ¿Susana? Hola, Angie. Bueno, las dejo solas. Les voy a traer una rebanada de pastel a cada una. Dicen que lo dulce siempre reconforta. Mira, te traje los apuntes para que no te atrases. Gracias, no te hubieras molestado. Todos los unos al rato viene Vero. Mira, yo sé que no somos amigas íntimas. Pero quiero decirte que estoy contigo. ¿A qué viniste? A eso, a darte mi apoyo y a decirte que lo que hizo Adolfo de revelar tu secreto fue una bajeza. No, Susana, yo no... No te sientas sola. Yo también he tenido que guardar ese secreto. ¿De qué secreto hablamos? El de tu sexualidad. Yo también he tenido que guardar ese secreto. No entiendo de qué me hablas, Susana, de verdad. De que yo también soy intersexual. Tengo dos sexos, igual que tú. No debes sentirte sola, yo te entiendo. No, Susana, esto es un error. Yo no tengo dos sexos, solo uno y soy mujer. Mira, sé que es difícil, pero tú debes de... No, Susana, yo no tengo dos sexos. Entiendo lo que te digo. Todo esto fue un invento de Adolfo porque no me quise acostar con él. Perdóname, yo creí que... Pensé que... Ay, mejor será que me vaya. Espérate, Susana. Respecto a lo que me dijiste... Por favor, te suplico que no le cuentes a nadie lo que te dije. ¿A nadie? Tú ya sabes lo que les pasa a las personas que son diferentes. No le cuentes a nadie. No te creo lo que me dices. Así es. Ya vino y me lo dijo porque pensó que éramos iguales. Y quería darme su apoyo. Pero, Vero, no voy a decir nada, ¿eh? Oye, yo no soy una chismosa. Mira, encontré una página que habla sobre el tema. Por ejemplo, esta dice... El mafroditismo es una expresión usada en biología para denominar aquellos organismos que poseen órganos reproductivos correspondientes a ambos sexos. Desde un enfoque de género, el vocablo más adecuado para describir a las personas con estas características es intersexual. Entonces, son hombre y mujer. Y mira, hay diferentes tipos de intersexualidad. La femenina, que es la persona que nace con las características cromosómicas de una mujer y ovarios propios del sexo femenino. Pero su fenotipo de apariencia externa de los genitales es la masculina. Esa es Susana. La masculina es contra el anterior. Tiene cromosomas masculinos, pero los genitales son visiblemente femeninos o imprecisos. Pobre Susana. Es importante recalcar que no es posible determinar tener ambos sexos al nacer, sino hasta la pubertad, donde se hace notorio. También deben considerarse algunas alternativas, como la cirugía correctiva, para reconstruir genitales externos. Sin embargo, toda decisión debe ser analizada por un grupo de médicos. ¿Te ofrezco algo de tomar? No, gracias. ¿Con quién hablas, mamá? Con tu amiguita, que vino a visitarte. Hola, Angie, ¿qué haces aquí? Ya ves, vine a visitarte y traerte los apuntes, porque hoy no fuiste a la escuela. Sí, es que me sentí mal. Bueno, las dejo solas, porque ya va a llegar tu papá y voy a alistar la comida. Ven, vamos a mi recámara. Ahí estaremos cómodas. Ven. Para mí ha sido muy difícil este secreto, Angie. No sé qué hacer. Siento que jamás voy a tener una vida normal. Me lo imagino. Pero ahora yo te digo que no estás sola. Me tienes a mí. Pero tú no eres como yo. Pero es el miedo que sientes, porque un chisme tan fuerte como lo es tu secreto, me quiere destruir. Pero no voy a permitirlo, como tú no debes permitir que te destruya. No, yo ya no tengo remedio. Sí lo hay. Además de enfrentar tu situación, debes saber que hay una operación que puede definir completamente tu sexualidad. Sí, pero el problema es que mis papás no lo saben. ¿Cómo que no lo saben? No. Yo empecé a darme cuenta de mi situación cuando tenía 12 años. La verdad me dio pena decírselo a mis papás. Pues llegó el momento de ser valiente y afrontarlo. Yo te voy a ayudar, amiga. Y juntas vamos a hablar con tus papás. Vamos. ¿Y quién difundió ese chisme de que ella era hombre y tenía dos sexos? No lo sé, pero yo no puedo ser responsable de esto. Estuve investigando, Adolfo. Y hasta tu amigo Iker confesó que tú se lo contaste a él. Eso no es cierto. Iker, pasa, por favor. Repite lo que me dijiste. Adolfo me dijo que Angie era hombre cuando le pregunté si habían tenido relaciones. Maldito traigo. Perdón, bro. Pero me dijo el director que si no digo la verdad, también me iba a expulsar a mí. Tú sabes cómo me iría con mi papá. Bueno, basta. Te puedo decir Iker, por favor. Gracias. Como pueden ver, su hijo difundió ese chisme a manera de justificar el por qué no había podido llevar a la cama a esa jovencita. Pero lo que hizo fue verdaderamente grave al afectar su reputación. Por lo tanto, está expulsado. Ya está, no te salvas, ¿eh? Mira quién viene ahí, es Susana, vamos. Susana, qué bueno que estés de regreso. Sí, Susi, te extrañamos mucho. Gracias, amigas. ¿Cómo sigues de la operación? Muy bien, la operación fue un éxito. Y lo mejor es que mis papás son lo máximo. Estuvieron conmigo en todo momento apoyándome. Ya ves, te dije.